¡Claro! ¡Déjame esto y yo me río! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Esperate, pero tengo que ir a otro! ¡Esperate, Robert Paz! ¡Este es vídeo, lo de! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué cústica! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como los piratas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Como los piratas! ¡Uy! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a ver! ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!